Buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Arién Loguera, soy jefe del laboratorio, del complejo de laboratorios acá de la Bolsa y como les decía Salvador, la idea es discutir y tratar de aclarar al máximo posible criterios analíticos dañados en soja fundamentalmente, que es las inquietudes que se están planteando recientemente en motivo de las condiciones ambientales que hubo en los 20 o 30 días últimos. Como les decía Salvador, somos conscientes de que hay distintas zonas, distintas realidades, distintas cosas que les están pasando distintos intereses, acá hay compradores, hay vendedores, hay industriales, hay quienes trabajan con productos balanceados de manera que en su actividad puede ser que el objeto de uso que tiene el producto puede ser distinto y entonces distintas interpretaciones respecto de qué es un grano de añade y qué no. Bueno, lo que vamos a ver hoy son criterios analíticos que se aplican en el laboratorio. Estos criterios analíticos nosotros los tenemos confirmados y alineados con el CENASA y con las otras cámaras. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con las otras cámaras, estuvieron presentes todas, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca y Rosario, una reunión que hicimos acá en Rosario y compartimos criterios analíticos, hicimos análisis y compartimos resultados, con lo cual estos resultados estamos alineados en todas las cámaras y a la vez con el CENASA con quien recientemente también hicimos bastantes consultas y confirmamos algunos criterios que son los que vamos a ver hoy. Esto va a ser una presentación bastante cortita tratando de recordar un poco los criterios o las definiciones que tiene la norma para los rubros que vamos a ver y la idea es trabajar más en la parte práctica con los técnicos del laboratorio y bueno, nosotros trajimos algunas muestras para ver, veo que muchos trajeron muestras también que tienen interés en revisar, así que bueno, la idea es atender a esas inquietudes. Como les decía Salvador, hace 10 días ya, durante la semana pasada completa y esta semana, montones de consultas respecto a qué es un grano dañado, qué no es dañado, cuándo es brotado, cuándo es fermentado, es bastante difícil por teléfono, es bastante difícil verbalmente y algunas imágenes a veces también son confusas por las tonalidades y los colores. Lo ideal es trabajar en las mesas y vamos a hacer hincapié en eso. La reglamentación que hoy está vigente para la comercialización de soja es la 151 del año 2008, la original es la 1075 del año 94, tuvo una serie de modificaciones, sustituciones, motivos de distintos cambios, tal vez ustedes los conozcan, por granos verdes, por tolerancias de chamico, por granos negros, pero bueno, lo que hoy está vigente, está vigente desde el año 2008. Esta es la norma de comercialización, ahora la vamos a ver en detalle. Por las dudas les comento, si ustedes necesitan consultar normas de comercialización, para asegurarse de que encuentran la vigente, en la web de la cámara, en cacbcr.com.ar, siempre van a encontrar actualizadas las normas, con lo cual, si ahí las van a buscar, tienen la seguridad que les encuentran la versión actual, porque muchas veces van modificándose y por ahí las tienen impresas en papel y puede ser que se encuentren obsoletas. En la página de la cámara siempre las van a encontrar actualizadas. Bueno, estos son los rubros que se utilizan para determinar calidad en soja. Entiendo que la mayoría conoce las determinaciones a realizar para determinar calidad en soja, pero bueno, tenemos ensayos o determinaciones, denominamos arbitraje o condición, que son revolcados en tierra, olores comercialmente objetables y granos amodosados. Ahí están las definiciones que establece la norma, son determinaciones subjetivas, pero bueno, tienen presente que estas características deben encontrarse ausentes en la mercadería, de lo contrario, si alguna de ellas se encuentra presente, la mercadería se puede rechazar o se puede recibir aplicando una determinada rebaja, que puede ser de 0,5 a 2%, 0,5, 1, 1,5 o 2%, no hay valores intermedios ni valores superiores al 2%. Hay otras determinaciones que tienen tolerancia fijas, que son semillas de chamico y humedad. Esto se modificó, fue una de las últimas modificaciones, 5 de semillas por kilo, antes de las dos semillas cada 100 gramos, no sé si tienen presente, lo cual era 20 por kilo, se redujo la tolerancia a 5 por kilo. En los casos de presencia de chamico o humedad, acá tenemos merma sobre el peso, porque hay que acondicionar esa mercadería y hay una pérdida de peso por ese motivo. Y las mercaderías, supongo que tienen presente también, que siempre deben encontrarse libres de insectos vivos y libres de granos con tratamientos indebidos. Los insectos vivos tengan en cuenta que deben ser insectos plagas de los granos almacenados, no por la presencia de cualquier insecto se puede rechazar una partida. Estamos hablando de gorbojos, carcomas, ácaros, tribolios, o sea, aquellos insectos que son plagas de los granos en su almacenamiento y libres de granos con tratamientos indebidos, o sea que en los dos casos estamos hablando de libre, con lo cual, ante la presencia de un solo ejemplar, toda la partida está de rechazo. Tengan en cuenta que en los casos en los que se presentan granos con tratamientos indebidos, el que interviene sobre esa partida es el SENASA y toma una decisión respecto a qué destino va a tener esa mercadería en función de algunos análisis y determinaciones que realiza. Y los otros parámetros que utilizamos para determinar calidad en soja, materias extrañas, granos negros, quebrados, dañados, verdes, ahora lo vamos a ver uno a uno en particular. Cada uno con su base de comercialización y su tolerancia de recibo y rebajas sobre el precio en función del resultado del análisis. Esta es la tolerancia de recibo. Cualquier mercadería que se encuentra por encima de este valor, cuando es condiciones cámaras, es motivo de rechazo y se puede rechazar o recibir aplicando una determinada rebaja que son las que están establecidas en la base de comercialización. Entrando específicamente en los parámetros para determinar calidad, los más simples, materias extrañas, son todas aquellas partículas que no son grano de soja o cualquier parte de la planta de soja que esté libre del grano. O sea, la cáscara de las vainas de la chaucha de la planta de soja, los tegumentos sueltos son materias extrañas. Semillas de maleza, semillas de otros productos. Partes de la planta de soja, partes de la planta de otros vegetales en la muestra son materias extrañas. O sea, todo lo que no es grano de soja es materias extrañas. Y granos quebrados y o partidos son todos los pedazos de granos. No importa el tamaño, pueden ser medios granos o pueden ser partículas muy chiquititas. Todo eso es granos quebrados y o partidos. En algunas oportunidades se presenta la duda respecto a partículas muy chiquititas de grano de soja si eso es materia extraña o fondo o grano quebrado. Para la reglamentación argentina existen los granos quebrados y o partidos y las materias extrañas. Entonces, las partículas bien chiquititas, hasta donde el analista puede determinar que es un pedacito de soja, eso es grano quebrado y o partido. Los otros parámetros que se utilizan para determinar calidad, granos negros son aquellos granos que tienen su tegumento color negro, la parte interna del grano se conserva de la coloración natural, es una característica genética que con el transcurso del tiempo se viene perdiendo, pero a veces aparecen algunos granos con esta característica. Defectos en los granos, granos verdes, tengan presente que no son granos dañados como establecida la vieja base de comercialización, los granos verdes se clasifican y tienen su base de comercialización y su tolerancia de recibo. Los granos verdes son todos aquellos granos que tienen una coloración verdosa, sin importar cuál es la intensidad ni la proporción del grano afectado. Pueden ser colores muy leves, pueden ser colores intensos, puede estar una parte del grano afectada, cualquier caso de eso el grano es grano verde. Los granos verdes muchas veces los podemos identificar externamente, viéndolo de la parte del tegumento, se puede identificar como grano verde, o en algunos casos nos puede generar duda y necesitamos cortarlo el grano y verlo por dentro. Por la definición, como dice que es un grano verde, podemos cortar el grano y evaluar su parte interna. Muchas veces encontramos que granos que externamente son bastante parecidos, por dentro algunos son granos verdes y otros no lo son. Podemos cortarlo por la mitad, podemos levantar el tegumento, muchas veces lo que los analistas hacen es levantar una porción menor del tegumento para observar cuál es el color de los cotiledones, hay granos que son muy parecidos externamente y levantando el tegumento vemos que hay granos que no son verdes y otros que sí. Y el grano verde se lo clasifica como verde por el motivo de que le aporta una coloración, una concentración de clorofila al aceite que es indeseable. Por ese motivo los únicos granos que no se clasifican como verdes son aquellos que tienen solamente su tegumento verde. Hay algunas variedades de soja que tienen una tonalidad verdosa en el tegumento pero cuando uno los observa internamente los cotiledones son de color normal. Esos granos no los clasificamos como verdes porque no causan este perjuicio a la industrialización que hablábamos recién. O sea que si los cotiledones tienen coloración verdosa, eso es un grano verde. Les decía, no importa ni la intensidad ni la proporción del grano afectado. Algunas veces tenemos manchas verdes, esos son granos verdes también. Y el principal defecto con el que nos estamos encontrando ahora motivo de las condiciones climáticas son los granos dañados. Fíjense la definición de granos dañados. Dice que son aquellos granos que presentan alteración en su color, forma, textura interna y externa. No debiéndose castigar como tales aquellos que presentan solamente manchas en su parte externa. Con lo cual hay que evaluar el grano internamente para determinar si es un grano dañado o no. Solamente con una apreciación externa no es suficiente. Con lo cual tenemos que cortar muchas veces los granos. Y entiendo lo que hablábamos al principio, que hay actividades que requieren un análisis rápido y no hay tiempo para tomarse para hacer algunos análisis. Pero hay algunas muestras como las que vamos a ver hoy que requieren de mucho tiempo para hacer ese análisis. Son granos dañados los ardidos, dañados por calor, quemados de avería, brotados y podridos. Motivo de las condiciones climáticas, de lo que pasó en el campo, de inundaciones o lotes encharcados. Uno de los principales defectos que encontramos es lo que en la base de comercialización se clasifica como granos dañados. Y principalmente tenemos granos brotados. Recibimos montones de fotos, de consultas en los que en la planta, en el cultivo, encontrábamos granos que habían iniciado su proceso de germinación, con brotes bien desarrollados. En el laboratorio nos encontramos que al momento de analizar hay que hacer una evaluación aplicando el criterio analítico que se establece para determinar que es un grano brotado. Confirmado, con las otras cámaras, con el Senasa durante la semana pasada, tengan presente que el grano brotado, como dice la definición, es todo aquel que haya iniciado manifiestamente el proceso de germinación. Y como lo dice en otras definiciones, no en la de soja, pero sí lo dice en sorgo, sí lo dice en trigo, es grano brotado aquel que se ha iniciado el proceso de germinación, el tegumento se rompió y el brote es bien evidente y entre comillas la definición dice que asoma. O sea que el brote tiene que estar saliendo del grano para clasificarlo como tal. Muchas veces nos encontramos con granos que tienen la zona del embrión hinchado solamente, no se rompió el tegumento, eso no es brotado. En algunos casos solamente está roto el tegumento, pero no alcanzó a salir el brote. Esos granos tampoco son brotados. Tiene que haberse roto el tegumento y tiene que haber emergido el brote. Todas características que tienen estos granos. El único que podríamos tener algo de duda podría ser este, pero se ve bien que está saliendo el brote del grano. Tenemos casos en los que se nos presentan granos como estos, en los que son bien evidentes del brote, pero tenemos casos como estos que les decía recién, en los que el grano está hinchado, está oblongo, está roto el tegumento, pero no salió el brote. Esos no son granos brotados. Y otra particularidad de los granos brotados a tener en cuenta, hay muchos casos en los que los granos evidencian que iniciaron su proceso de germinación, están enteros, pero les falta la parte del germen. Evidentemente ese grano brotó y hay otros granos brotados en la muestra, o sea, el analista evidentemente puede darse cuenta de que ese grano tuvo el proceso de germinación y que emergió el brote, pero lo perdió por movimiento de ese grano, por movimiento de mercadería, lo que fuera. Si el grano se brotó y perdió el brote, ese grano se clasifica como brotado, o sea, es dañado. Otro efecto de condiciones ambientales es fermentación en los granos, fermentado y ardido. La definición de la norma de comercialización es la que tiene arriba. También estas condiciones ambientales producen fermentaciones de los granos. Recibimos muchas partidas como estas. Algunas de estas muestras que están ahí en la foto están en las mesas y muchos de ustedes habrán traído muestras como estas y las hemos visto y nos han mandado en consulta y para análisis. Se clasifica como grano dañado, grano fermentado, ardido, aquel que presenta un oscurecimiento manifiesto en el 50% del grano, en su parte interna. Entonces insisto con lo que les decía antes, tenemos que evaluar el grano internamente. Ese oscurecimiento debe ser intenso y debe estar afectando a más del 50% del grano. Nos pasa muchas veces que esas tonalidades no son intensas, eso no son granos dañados, menos del 50% está afectado, ese grano no es dañado, o el deterioro es solamente externo, ese grano no es dañado. Tiene que ser un color intenso, tiene que ser más del 50% y tiene que estar afectada en la parte interna. Los granos los vemos por fuera de esta forma, los tenemos que cortar y evaluar internamente. Por ahí la foto no se ve muy bien, está medio oscura, pero ahora vamos a ver muestras en la mesa. Pero los colores intensos se clasifican como dañados y los colores claros no se clasifican como dañados. Estos son los granos que tenemos que clasificar como granos fermentados o ardidos. Los grados dañados por calor no es algo que se esté presentando este año, esto es habitualmente por el secado y altas temperaturas de secado, son coloraciones amarronadas, estos granos están normales en su forma y en su textura solamente están oscurecidos. Los anteriores están deformados, están abollados, están arrugados, estos están normales y están oscuros nada más. Si son coloraciones marrones, marrones claros, marrones oscuros son dañados por calor, las coloraciones más intensas, quemados, carbonizados, es lo que llamamos avería. Y por último, los granos podridos, bastante parecidos al fermentado y ardido del que hablábamos recién. Son también deterioros por fermentación del grano que afectan a más del 50% de color intenso y en la parte interna del grano. Esto es lo que queríamos ver de manera teórica. No sé si hay alguna duda respecto a lo que vimos.